2. El presidente Iván Duque, firmado, recibió hoy un mensaje esperanzador. Fue enviado por el director general de la Organización Mundial de la Salud, el biólogo etíope Tedros Hebreyesus. El científico asegura en su comunicación que con las vacunas y los nuevos instrumentos disponibles en el horizonte, se ha renovado la esperanza en que juntos podemos poner fin a esta pandemia. Hebreyesus agradece al mandatario colombiano por hacer gala de la solidaridad mundial necesaria para luchar contra esta crisis que ha perturbado las sociedades y ha desafiado a la comunidad internacional. A pesar del preocupante incremento de contagios y muertes que ha tenido Colombia en las últimas semanas, el vocero de la Organización Mundial de la Salud asegura que Colombia ha incrementado drásticamente su capacidad hospitalaria y de pruebas y el ingreso solidario refleja su compromiso con las vidas y los medios de subsistencia. Espero seguir colaborando estrechamente con usted y el gobierno de Colombia en los próximos meses para hacer frente a los apremiantes desafíos de salud pública de nuestro tiempo, agrega el mensaje del director de la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Gracias.